Y continuamos ahora con temas relacionados con la economía porque se ha rebajado la calificación crediticia de Bolivia. La agencia Moody's ha bajado la calificación a la categoría CAA3. La agencia señala que hay riesgo y que el país no pueda cumplir con sus obligaciones de deuda externa ni cuente con divisas para el pago de importaciones. Una situación que preocupa al país porque según señala los acontecimientos recientes han aumentado el riesgo de un ajuste desordenado de la balanza de pagos y de que Bolivia no cuente con suficientes divisas fuertes para garantizar el pago completo y oportuno de sus obligaciones de deuda externa y de sus importaciones, según señala Moody's, citado por la agencia Reuters. La agencia también ha cambiado su perspectiva sobre Bolivia de negativa a estable. Moody's proyecta que se va a mantener niveles muy bajos de reservas de divisas, niveles de producción cada vez más reducidos en el sector de hidrocarburos y un riesgo político interno elevado, lo que está afectando la gobernabilidad del país. Y a este tema se ha referido el economista José Gabriel Espinosa, quien ha señalado que es preocupante la situación del país y que no tiende a mejorar. La agencia internacional Moody's rebaja dos niveles de calificación, crediticia de Bolivia de CA4 a CA3 y advierte riesgo de que el país no cumpla con sus deudas externas. El economista Gabriel Espinosa dijo cuáles son los motivos para esa nueva calificación para el país. El primero de ellos tiene que ver con la escasa gobernanza que muestra el gobierno de Luis Arce, sobre todo por el conflicto político que se tiene al interior del MAS. El segundo elemento tiene que ver con la rebaja constante de las reservas internacionales netas del Banco Central. Y finalmente con la escasa capacidad o el escaso impacto que han tenido algunas medidas que el gobierno ha presentado como soluciones a una crisis que sostenía pasajera. Y por lo tanto esta rebaja en la calificación dificultaría todavía más estas gestiones en un entorno en el que ya Bolivia era mal vista por los mercados internacionales. El informe de esta agencia dijo también que Bolivia no cuenta con divisas para el pago de sus importaciones. Espinosa en su análisis económico cree que corren peligro las inversiones para el país por la mala imagen que tiene Bolivia en el tema económico. Para el caso del sector privado esto todavía representa un cierre mayor de los flujos de divisas que podrían captar algunas empresas o sectores como parte de inversión extranjera. Porque de nuevo el riesgo es creciente y esto también afecta al sector privado. Finalmente aquellos inversionistas que probablemente pensaban traer a Bolivia recursos para emprender nuevas actividades también se ven desalentados porque parte de sus decisiones se basan en este tipo de calificación. Y quienes ven con preocupación este tema son los empresarios en Cochabamba se han pronunciado preocupados por esta situación económica que atraviesa Bolivia. Para los empresarios privados de Cochabamba son tres los factores que influyeron en la calificación negativa que hace Modi sobre la economía en Bolivia. El presidente de entidades empresariales Luis Laredo puntualizó que no se cumplieron los 10 puntos del acuerdo entre el sector y el gobierno. Tenemos en este momento créditos que nos han otorgado eso hace que la economía de alguna forma pueda estabilizarse pero hasta cuando no podemos vivir de crédito no podemos estar viviendo en esta situación si no podemos si no hacemos algo para poder incrementar nuestras divisas y nuestras reservas internacionales. Si bien los 10 puntos que se firmó con el sector privado de liberar las exportaciones no se han liberado ninguna exportación. Señaló que con este panorama será difícil revertir esta situación en lo que va del siguiente trimestre. Laredo considera que este tipo de evaluaciones internacionales le quitan credibilidad al país. Al ser un país de riesgo realmente quién va a venir a invertir a un país que realmente no le ofrece las garantías. La seguridad jurídica nadie garantiza nada en este país y menos si se trata de inversiones que podrían ser bastante grandes para el país. Estábamos hablando de litio o del sector minero o tantas otras que podrían traer inversiones extranjeras pero tenemos que generar una nueva, una ley de inversiones que realmente sea equilibrada. Finalizó indicando que los empresarios del país se mantienen en permanente emergencia y no descarta convocar a una reunión nacional para la próxima semana y hacer una evaluación de la actual realidad económica que vive Bolivia. Y a propósito de temas relacionados con la economía del país, el presidente Luis Sars a través de redes sociales informó que se reunió con empresarios cruceños. Esta es la publicación que ha dejado a través de la red social ex. Hoy nos reunimos con representantes de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz. Escuchamos sus análisis y propuestas referidas a varios sectores que aglutina esta instancia. Ahora, coincidimos en oportunidades que se abren para mejorar la productividad en Bolivia, avanzar en la seguridad con soberanía alimentaria, potenciar la industrialización con sustitución de importaciones y seguir creciendo como país. Pero también seguimos hablando de economía esta vez para hablar de yacimientos de litio boliviano en torno a las investigaciones. Hay cinco procesos por el caso. Según la imputación formal, son diez las órdenes de aprehensión que se emitieron en contra de los investigados en el caso YLB. Cuatro fueron aprehendidos y uno perdió la vida, por lo que cinco estarían pendientes. Se han ejecutado cuatro mandamientos de aprehensión. Nos queda un total de diez mandamientos de aprehensión. Bueno, estamos con la comisión de fiscales. Son ellos que van a determinar, bueno, todos los actuados investigativos sobre este hecho, ¿no? La policía boliviana es respetuosa de todas las órdenes emanadas en este caso de la comisión de fiscales. Según la imputación formal, las personas que aún deberán comparecer ante un juez cautelar son Carlos A, Víctor R, por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, David R, Edwin U, por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, y Paula G, por incumplimiento de contrato. Bueno, estamos hablando de técnicos, gerentes, según las de solución fundamentada. De los cuatro aprendidos hasta la fecha, tres fueron beneficiados con la detención domiciliaria y uno fue enviado a la cárcel. Y es momento de pasar a hablar de qué es lo que ocurre en torno al caso del Hotel Las Américas. Por lo menos veo que la justicia internacional tarde, pero que nos da una esperanza. Y conforme avancen las investigaciones, si es que hay algún mandamiento de aprehensión o algún requerimiento o alguna citación, se van a cumplir conforme a normas. Lo más probable es que la Comisión informe hoy que no se han cumplido las recomendaciones y que este caso pasará al juicio contra el Estado boliviano ante la Corte Interamericana de San José de Costa Rica. Nos encontramos en este momento con un plazo corriendo para que la Comisión Interamericana emita un pronunciamiento. Que nos brinde un asesoramiento, antes de llevar el caso a la Corte, de cuál sería el monto razonable, con jurisprudencia, con casos precedentes, a pagar de indemnización económica. Y en torno al caso del Hotel Las Américas, el abogado Otto Ritter considera que la Fiscalía recibió órdenes por parte del gobierno para no investigar las denuncias de torturas y vejámenes en el caso del Hotel Las Américas. Señala que este caso debería pasar a manos de organismos internacionales. Yo lo que veo es que lamentablemente el Estado boliviano está incumpliendo las resoluciones de la CIDH. La CIDH ya ha determinado que hubo ejecuciones extrajudiciales, torturas y vejámenes en el asalto a los Hotel Las Américas. Pero sin embargo el fiscal departamental ha manifestado de que en un documento se rechazan las investigaciones iniciadas por torturas y vejámenes. Bueno, entonces no queda más que Bolivia sea sometida a un proceso internacional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los autores de estos hechos que están claramente establecidos en el informe de la Comisión Interamericana vayan a ser sancionados, juzgados en tribunales internacionales. Eso es lo que establece la normativa, es muy sencillo. ¿Usted tiene este documento que da a conocer la Fiscalía Departamental? No lo conozco, diga usted. Es más, no necesito conocerlo para darme cuenta de que lamentablemente el Ministerio Público en Bolivia no está hecho para investigar delitos sino simple y llanamente para extorsionar ciudadanos. Entonces hay roles totalmente cambiados en el Ministerio Público. ¿Por qué cree que entonces la Fiscalía Departamental rechaza que hubo vejámenes y torturas? Pero es sencillo porque cumple órdenes políticas, no es más. Y en torno a este tema, el diputado Patricio Mendoza considera que la Fiscalía actuó bien al negarse a seguir investigando el caso del hotel Las Américas Niega que hubieran torturas o vejámenes en torno a este caso. ¿Qué hacían en ese entonces, en el año 2009, cuando se llevó justamente este hecho? ¿Se han hecho correctamente, no? Se han realizado porque las evidencias ahora lo demuestran. No es como estaban diciendo. Es que qué vamos a esperar de algunas personas que estaban dividiendo el país. Pensaban separar Bolivia o Santa Cruz. ¿Hubo tortura y vejámenes? No, no hubo, pues. Además le decía, mire, hubo, eran personas extranjeras, ciudadanos extranjeros que estaban con armamento de primer calibre. Entonces, no hubo, no hay. Y ahora la Fiscalía, pues, no tiene otra razón que rechazarlo. Porque si ellos daban y continuaban con esto, pero bajo qué elemento de convicción. No hubo las pruebas suficientes. Y eso ha hecho de que se rechace justamente esta investigación. Sin embargo, abogados dicen que sí hubo tortura y vejámenes, pero no han podido demostrar. No hay. Esto se actuó como corresponde. Le decía, son ciudadanos extranjeros que estaban con armamento bélico. La Fiscalía actuó correctamente y esperemos que siga trabajando de esa manera. Y la Viceministra de Justicia señala que la CIDH está asesorando al Estado boliviano en el caso de las Américas en relación a las ejecuciones extrajudiciales. Y señaló que la Procuraduría es la instancia encargada de implementar las recomendaciones. Evitó referirse al nuevo plazo de dos meses que ha dado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Que además, al monto económico, sea la base para la conciliación. Se está generando un asesoramiento por parte de la CIDH. No es cierto que se encuentra dentro del trámite por los temas que se generan ante la CIDH. Este tema en este momento se encuentra bajo la competencia de la Procuraduría General del Estado, quien ha pedido asesoramiento sobre algunos lineamientos y deberemos estar a la espera del pronunciamiento del procurador. Y en torno al tema, el Procurador General del Estado informa que todavía no han conciliado la indemnización para la familia de uno de los extranjeros que murió en el operativo del Hotel Las Américas. Nos encontramos en este momento con un plazo corriendo para que la Comisión Interamericana, la Comisión no la Corte, emita un pronunciamiento. El Estado boliviano ha informado hace dos semanas atrás todos los avances que ha hecho para cumplir las recomendaciones. El Procurador General del Estado informa que todavía no conciliaron el pago de la indemnización a la familia de Michael Tower, extranjero asesinado en el Hotel Las Américas el 2009. Que nos brinde un asesoramiento, antes de llevar el caso a la Corte, de cuál sería el monto razonable, con jurisprudencia, con casos precedentes, a pagar de indemnización económica. No solamente a la muerte del señor Dwyer, sino también a los otros peticionantes en este caso. ¿Y por qué hemos hecho esa solicitud? Porque en el informe de fondo no se establecen montos. Solamente la recomendación dice una indemnización razonable. La familia habría pedido una indemnización que supiera los dos millones de euros. El Procurador dice que el monto es muy elevado y es por eso que solicitaron una orientación a la CIDH. Hemos pedido nosotros a la Comisión Interamericana que evalúe la posibilidad, es competencia de ellos es cierto, pero que evalúe la posibilidad de acumular las siete peticiones que en este momento están en la Comisión Interamericana. Y no solamente privilegie o impulse una para que se vaya a la Corte.